Joyería Torres tiene un anuncio especial. Ven a Joyería Torres por el paquete de Black Friday a una de sus tres localidades. El paquete incluye zapatos valor de $200, playera original con valor de $90, balón de $50, todo por $60. No dejes pasar esta gran oferta. Visita Joyería Torres a una de sus tres localidades. Gracias por ver el video.